Bueno chicas, ese es un modelo nuevo que me encanta, me encanta. Mirad, se puede poner de vestido o kimono, manga japonesa, mirad que ideal. Bueno, y me encanta con el mono, me he dejado el mono porque queda para enseñaros todos los kimonos. Bueno chicas, mirad el estampado que bonito es, mirad, seda también 100%, ¿vale? Os sigo enseñando, hasta ahora.